El caso se presentó en la transversal 24A con diagonal 20 barrio Los Fundadores. Los detenidos fueron identificados como Orlando Pérez Moreno de 32 años y Jailer Pérez Moreno de 27 años. Los elementos recuperados y personas capturadas fueron dejados ante la Fiscalía en turno de la URI, la cual ordena medida intramural. Logramos la captura de dos individuos, los cuales en el barrio Fundadores habían hurtado con arma traumática a un ciudadano despojándolo de sus elementos. En este caso dos celulares, un Samsung A50 y un iPhone 7. Esos elementos fueron recuperados y puestos a disposición y estas personas fueron dictadas con medida de aseguramiento en sitio carcelario.